amigos de locos por el crowdio chequense el buen trabajo que hicieron en la cajuela de este volkswagen jetta 2013 les quedó muy bonito el display para la integración de los amplificadores y la vista para la caja acústica ahí alcanzamos a ver unos subwoofers que son zoom down 12 pulgadas 750 watts rms con sus ventanas de acrílico aquí se ve la firma del taller shock audio team y este amplificador que son son magus de 2000 watts rms es el que alimenta el par de subwoofers ahí me encanta el acabado de este tipo de amplificadores son magus así en dorado tienen muy buena vista este amplificador power base es de cuatro canales y lo utilizan para alimentar todos los tweeters que están en la parte interna de este volkswagen jetta y este sion que es de 2000 watts rango completo y este lo utilizan para alimentar todos los medios que son de la marca hertz también así con iluminación les digo que está muy bien realizada la cajuela de este volkswagen jetta 2013 ahí está muy bonita la instalación vamos aquí para ver los subwoofers su caja acústica ventilada aquí está el port 2 subwoofers su caja acústica ventilada son de 750 watts rms Aquí en la sombra de Dalicion Este panel Para meter cuatro medios Hertz SPL Show De ocho pulgadas Con dos tweeters Que son Orion También en las puertas En los lugares originales Le pusieron medios De 6.5 pulgadas También de la marca Hertz Esos están en los lugares Originales de las puertas Aquí está la unidad principal Que es una Kingwood De la serie Exelon Aquí se ve Otro ángulo De los subwoofers Con su puerto Les repito, ese par de bajos Sundown de 750 W Están alimentados por un amplificador De 2000 Watts De Sound Magus Aquí vemos el control Del DSP Que se encuentra debajo del asiento En cuanto al sistema eléctrico Cuenta con dos baterías La que está en la zona del motor Y otra oculta en la cajuela Y ahora sí Los dejamos con Un demo Del desempeño De estos subwoofers De la marca Sundown Con los medios Hertz De la serie SPL Show Y los tweeters Que son Orion serie Cobar Obtencia Que sacudcon Que son Que la belleza Que la belleza ¡Suscríbete al canal!